Muy pronto ¿Tu nombre? Augusto Polo Campos ¡Augusto Polo! ¡Ese es mi hijo! Conocerás la vida del hombre que le compuso a la patria No vaya usted a estar componiendo cancioncitas y distrayendo a sus compañeros cantando valses y criolladas Augusto Polo Campos Bienvenido al mundo de la televisión Si no va bien, nadie nos para Y la historia detrás de sus éxitos Quiero un himno triunfador, conmovedor para los muchachos del fútbol Yo también me llamo Perú Los amores de Polo Pronto en América